Hola mis amores, buenos días. Pues como estamos aquí en época de cuarentena, pues les voy a enseñar a cómo cortarse el flequillo. Esto es algo muy práctico porque yo lo he visto en los tutoriales y nunca falla. Yo quiero un corte ovalado. Quiero un corte, pues que me quede así a lo, you know. Pero, entonces, no importa que no tengas un peine profesional. La tijera sí es importante porque luego te va a crecer como medio raro, ¿sabes? Y puede ser que le creen horquetillas a las puntas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Vamos a empezar cortando un poquito el sobrante, así, para que luego no nos deje el corte asimétrico. Bueno, asimétrico sería lo correcto. Entonces, miren aquí el pelo. Este pelo no lo tiran en el baño porque puede ser que tape la tubería. Entonces, ahora procederemos a hacer el truco que hacen todas las Instagramers. Así, que hacen así. Y esto es agua, agua del grifo. No tiene nada. Le iba a pedir un poquito de champú, pero para qué si ahora luego me lavo la cabeza. Entonces, ahora agarramos así, ¿sabes? Y la hacemos así. Le damos una vuelta, así. Y ahora cortamos todo el pelo. ¿Ven? Está quedando perfecto. ¿Ven? Está quedando perfecto. Pero yo lo quiero un poquito más corto y lo quiero un poquito asimétrico el corte. ¿Sabes? O sea, quiero que me quede en plan de que me afine un poquito más los rasgos. ¿Vale? Vamos a cortar aquí. Y aquí está el corte perfecto. Espectacular. ¿Ven? Ahora vamos a arreglar un poquito las puntitas. ¿Sabes? Así en plan de... Arreglamos las puntitas así. Esto da una alegría cortarse el pelo porque lo bueno de esto es que luego crece. O sea, no importa. Es espectacular. Es que es fantástico, de verdad. Luego, cuando lo seque, me va a quedar súper cuqui. Pero espera. Vamos a darle ahora el corte así vertical que yo quiero. Vamos a ver un poquito. Le damos aquí las vueltas poco a poco. Ay, estoy tan emocionada porque voy a cambiar de look, la verdad. Es muy fantástico. Y ha quedado... Ay, Dios mío, ¿qué yo he hecho? ¡Paulita! ¡Sí! Ay, Paulita, mira lo que... ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Paulita, mira! ¡Uh! Lo que hace la cuarentena, ve que estás bella. Ay, Paulita, ¿ahora cómo salgo yo? Ahora no me van a llamar para ningún rodaje con estos pelos. ¿Cómo que no? ¡Ay, Dios mío, Paulita! Te amo. No me van a llamarlo. No me van a llamar para el, pero al vamos.